Hola y bienvenido a este nuevo vídeo de Explícalo Tú, la serie en la que cada semana elijo un tutorial de todos los que me enviáis para promocionar vuestros canales. Como siempre, si te gusta lo que ves, pincha en la anotación que encontrarás arriba en la derecha que te llevará al canal del propietario de este tutorial. Si tú también quieres promocionar tu canal pero todavía no sabes cómo, pincha en la anotación que encontrarás arriba a la izquierda que te llevará a un vídeo que te dará toda la información que necesitas para participar en esta serie de tutoriales. Nada más por mi parte, así que os dejo con el tutorial. Ahora, bien, tenemos prácticamente esto que es nuestro menú. Ahora vamos a poner los sub-elementos que es lo que se va a desplegar. Por lo que en cursos, antes de la etiqueta del cierre el link, vamos a dar enter y dentro de ella vamos a crear una nueva lista no ordenada. Después, vamos a agregar otro slip. Vamos a ponerle curso de, por ejemplo, HTML5. Un curso de chd3, un curso de jv3, un curso de jv3. Y un curso de PHP5. Salvamos y vamos aquí. Y ya ven que tenemos dentro de cursos una sub-lista. que es esta ok bueno nuestro menú es este no aparece el menú pero ahora mediante CSS3 le vamos a dar su estilo nuevamente vamos a agregar una hoja de estilos style.css tipo text CSS3 ok ahora vamos a crear el archivo y vamos a darle save vamos a guardar en donde mismo y vamos a poner style.css primeramente vamos a crear unos estilos básicos y y lo cual el sustitivo básico simplemente va a ser un reset de todo en el cual vamos a poner un padding de 0px un margin de 0px y vamos a poner que todo tengo una fuente alial ok simplemente vamos a ir aquí y vamos a ver que todo no tiene ningún padding ningún margen y se ha cambiado la letra y ahora vamos a poner los estilos ok ahora vamos a poner los estilos del menú principal vamos a poner unos 500px vamos a poner una altura de 30px solamente y vamos a darle un background un background no va a ser un linear para poder añadir un estilo mejorado y los colores primeramente el primer color va a ser un c5 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 y va a ir de ese color a cincuenta y tres cincuenta y tres cincuenta y tres en este momento vamos vemos que pues no tenemos nada ok vamos a añadir compatibilidad para chrome pegando esta linea y antes de linea gradient vamos a poner webkey y otro y como ve ya se ha añadido el degradado que esta aquí ahora vamos a ir añadiendo estilos en este caso vamos a darle un border radius de 4px digamos para que quede redondear a las esquinas ok muy bien ya esta dado el fondo del menú vamos a crear otro subclase y esto este flecha indica que solamente afectara a los hijos eh principales de navegación osea a estos solo Lee solamente a estos Lee y a estos se ignorara ahora ahora en estos Lee vamos a poner solamente un flat left ok para que ocurra esto para irlos posicionando vamos a darle que a todos los Lee ahora si a todos tengan un light tengan un light style no para que se le quiten los puntos y tengan un padding entre si de 5 pixeles para arriba y abajo y 20 pixeles de los lados ok vamos a poner un color ahorita no esta subiendo mucho efecto vamos a seguir añadiendo estilos vamos a poner vamos a poner a los enlaces nav.ly a vamos a ponerle que tengan una lectura de los 30 pixeles unos 35 pixeles 35 vamos a poner vamos a ponerle que tengan un text de coracho como no para que no este subrayado vamos a ponerle que sea de color blanco la letra y vamos a una transición para que cambie el color va a afectar la propiedad de color va a durar 0.2 segundos y va a ser de tipo lhout ok esto mismo vamos a añadirle la compatibilidad para webkit ok y ahora vamos a poner .nap lib a hover y vamos a ponerle el color cuando sea hover cambie a dd dd ok cd y que tenga un pub bottom de 4 pixeles y un border bottom de 4 pixeles sólido y de color 0.9f ok para que pase esto como ven como no se especificado la letra es blanca con la transición cambia color gris y le hemos agregado el border de bordo osea la linea de color azul debajo de cada texto cuando indicando que esta activo y como ven por aqui aparece nuestro otro elemento de los cursos lo vamos a solucionar en un momento mas vamos a poner vamos a poner not lib first first child a le vamos a poner a hover y le voy a poner y le voy a poner border bottom sea igual a 0 pixeles esto lo que va a afectar va a hacer que este no tenga un border para después que definirlo de que siempre este visible eso quiere indicar que solamente al primer elemento de una lista va a afectar ahora vamos a poner los efectos de las clases los efectos de las clases que vamos a enseñar ahorita vamos a poner que es la clase de like que este selected lo que le acabo de mencionar el party el padding bottom sea de 3 pixeles y el border bottom sea de 4 pixeles solido y del mismo color azul 0.9f y vamos a añadir la clase a inicio class selected para que siempre este activa esta clase esta bien y vamos a añadir otro efecto not light up punto not board vamos a poner de nombre a clase a hover y vamos a poner que tenga de border 0px lo que le hemos indicado aquí es que a este de cursos no tenga un borde para que no se confunda cuando hagamos lo del menú desplegable ok ahora lo que nos falta hacer es poner los estilos del submenú vamos a ponerle submenú y vamos a ponerle punto nav li y vamos a ponerle que tenga un margen top de 6 pixeles una posición absoluta que tenga también un ancho mínimo de 140 pixeles más que tenga un background vamos a copiar la línea de background ok que vaya de estos mismos colores pero vamos a ponerle mejor los colores que vaya de un CTA 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 a un C5 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 CTA CTA a un C5 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 como en la que aparece pero siempre esta visible por lo que vamos a ponerle vc ability hide border top de 4 pixeles sólido de color 0 9 f vamos a ver también un border radius de 0 pixeles 0 pixeles 2 5 pixeles 5 pixeles 5 pixeles para que sea solo tenga border abajo a la derecha y abajo a la izquierda y vamos a darle un pie de 2 pixeles 0 pixeles 3 pixeles y 0 pixeles ok y vamos a ver como va quedando ahora le vamos a dar una transición 7 7 7 7 7 7 7 7 0.5 segundos 2 8 8 vamos a copiarle lo vamos a ver compatible con webkit ok y vamos a ponerle que la opacidad es 0 para que no este visible ahora vamos a terminar de ponerle nav.ri.hover.ul 1 y que tenga una visibilidad ull.ri.tivisible.t como ven ya aparece ahora simplemente vamos a ir a un todos otros estilos la ull.ri. estos son los enlaces tengan un color blanco entonces nav.ri estos mismos y a hover cambien bueno, tengan un borde de 0 píxeles como ven ya hemos terminado nuestro menú funciona perfectamente con las transiciones y la parte desplegable listo para hacer agregados los enlaces espero que les haya gustado este tutorial no se olviden de darle like al video dejar sus comentarios abajo los que así no se olviden de darle a a a a Gracias.